miren gallos de las arquillas estoy aquí en nuestro rancho nuestro pueblo querido y quiero aprovechar la oportunidad para decirles que miren yo creo que ya las cosechas ya 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 se van a hacer ahí pueden observar a la derecha mientras la labor de refugio ya está el maicito esta otra labor también la siguiente de ser de quién es este se ve bien pasadas y si si rindió se ve bonito el maicito ya ya de unos días ya está listo acá este otro lámina a la izquierda para este lado está la parcela de mi primo y ya esté más o menos así que tú digas que no no está malo pero buena buena no está el primer saludos para para isidro y para rafa vamos a ver acá bien esta otra parcelita sí sí está un poquito pero ya no se dio pero no no se dio mucho es lamentable pues de modo así es esto de las siembras no se dio mucho a raúl la verdad se ve muy traspelé que el rastrojito ni modo a los raros ahora vamos a pasar a pasar a que el maíz no se dio mucho a raúl la verdad se ve muy traspelé que el rastrojito ni modo a los raros a la cada la parcela de la parcela de roberto hernández que va a descansar y la pera es el toro jorge doctor adoro que para descansar y perdón entonces la parcela aquí doctor saludos allá para acapulco mira mira médico la parcelita no se ve muy bien la neta acá este otro lado esta parcela es otra parcela a la izquierda está no sé de quién se habla se también está más o menos 30 jodidona a ver qué otra parcela que otra parcela a ver esta es así se ve buena es así se ve bien bien fregón a mí así está bien esta parcela ustedes deben de saber de quién es ignoro pero es la que está aquí cerquita de los de los arbolitos se ve bien es de las mejorcitas cuéntrenos la atrás esta otra que está acá no sé si está si está un poco malona recuerden que en este ayunas las aguas llegaron tarde algunos resembraron y luego volvió a llover ahora que se terminaron supuestamente las aguas volvió a llover y pues algunos a lo mejor a que les afectó y se pudrieron entonces para acá y aquí está la parcela de pues en el muestro del filtro hasta las de la canoa porque me se habla para ellas mira que están las presas de la canoa está bien bueno aquí en la orilla no sé adentro cómo se vea verdad pero se ve bien hasta esta otra de la canoa no acá fue un rastrojito pero esta sí se ve bien mira aquí por la orilla se ve bien se ve más o menos bien tan jodidonas de hecho en términos generales las siembras este año y yo creo que les fue difícil a toda la gente fue un temporal malito estuvió viendo mucho ya al último pero las siembras no fueron buenas amigos pero ahí ve el garbanzito miren ahí ve el garbanzito ya ve el garbanzito ahí verdad y algunos que mejor dijeron no ya mejor barbecho ya ve el garbanzito algunos siembran garbanzas miren esta otra otra estas otras parcelas están está ahí más o menos está más o menos no sé de quién sea acá estas no vamos a sacar también ya 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 juntaron la que pudiera haber porque dijeron no se dio nada todas las parcelas que ahorita ya están aradas y eso fueron parcelas que no sirvió la siembra miren esta otra boca también está más o menos pero también se ve se ve jodidona lo mismo sucedió acá de este lado del lado izquierdo y vamos a llegar acá a las parcelas de la ciudad de abisillo que pasa escase miren aquí aquí esta parcela fue donde grabé el video la otra vez y no pues aquí no no sirvió prácticamente y ahora ya les sembraba un garbanzo garbanzas no sé pero se ve bien si pues el cultivo de garbanzo de garbanzas tiene que estar bueno ahí va ahí va ahí va a ver si ahora si se emparejan que más que más que más amigos de las alquillas y quiero enviarles a todos ustedes un cordial y afectuoso saludo aquí desde el tramo carretero esas son las parcelas de las arquillas miren aquí esas son de de mi tipo de farmacia aquí ya cosecharon parece que ya cosecharon no sé lo cortaron acá miren no pues ya de veras que sí en términos generales pues les digo la conclusión la siguiente hubo mala siembra bueno pues bueno pues ahí queda pues para el sacate pero ya mi primo elías ya metió ahí la cultivadora ahí está ahí está la máquina la máquina cosechadora salud para mi primo elías bueno que mal os puedo decir amigos bueno pues nada más desearles que ahora que se vengan ustedes para acá tengan mucho cuidado para pistolas me recomiendo a todos ustedes que se vengan en lo que venga manejando se vengan en grupos de seis personas porque ustedes saben la cuestión de la delincuencia y no se arriesguen vénganse en grupos de seis se vienden el avión pues no hay problema pueden contratar un taxi allí o si no díganle a mi primo Tavo él ahí tiene el servicio de taxi también bueno y miren este qué bonito se ve el kinder miren si ya había visto ya le pusieron este le pusieron barda le pusieron barda felicidades y ahí dice bienvenidos y miren esas letras ahí les hice un video y quiero compartirse a ustedes nuevamente este letrero de identificación de las arquillas luce bonito luce hermoso pero más hermosa luce la comunidad de las arquillas mi pueblo querido lugar de donde yo soy originario jamás voy a negar que yo soy originario de las arquillas aunque ya saben ustedes vivo en Zamora es más yo no vivo en Zamora yo vivo en el vivo aquí y ahora ando bien Perú próximamente vamos a ir a a los Estados Unidos nuevamente después tenemos un viaje pendiente para Cuba para Puerto Rico etcétera y yo les voy a agradecer que suscriban ya al canal de cotidiano 399 de veras suscribanse ya casi llegamos a los 100 mil apóyenme con eso por favor no es que falta de suscribirse voy a hacer mención de todas las personas que han sido fieles como Chavita como Beto como Teto y como Chuy y todos los demás disculpen perdón nombrar a los demás que han sido fieles este mi primo Chalo su linda esposa entonces algunos familiares y amigos entonces que no nombro este los voy a distinguir ahora que haga mi video cuando reciba la placa de YouTube y recuerden que mi canal crece gracias a ustedes ustedes son los que hacen fuertes ustedes son los que hacen fuertes a esta comunidad una comunidad desde la red en el cotidiano 399 de YouTube en el cotidiano 5 saludos para Sarquillas California saludos para familias Sarquillas y para sus representantes como son Teto, Chuy y acá en Califas a Beto saludos Beto te extraño mucho amigo eres una persona de verdad bien fina de veras es un placer conocer conocer y reencontrarnos con todos ustedes espero que su estancia aquí en las Arquillas sea muy feliz, muy agradable y muy placentera ahí está mi primo muy miren y miren que voy entrando aquí, aquí está la casa del Tata salud Tata acá está la casa de Juan que paz descanse ahí está la casa de si no, este Ignacio Maciel que paz descanse y yo voy a seguir por acá, por abajo y esta que está ya delante es la escuela la escuela y yo donde estudiamos la primaria y aquí hay muchos lugares más allá está la casa del Delfino Maciel saludos Delfino y si vienes por acá, bienvenido ahí está miren la casa del Delfino Maciel cuántos recuerdos tenemos de esta escuela de esta escuela miren que ahí está cuántos de ustedes no salieron de aquí y ahora que regresen todo lo que quiero decir es que apoyen su comunidad que estén bien y un saludo afectuoso para todos ustedes y ya dije como dijo la gruesa ahí está y ya está